De manera innovadora, el gobernador del estado, Rolando Zapata, rendirá su cuarto informe de gobierno. No realizaré una campaña publicitaria. No verán carteleras, parabuses, desplegados, anuncios en camiones o spots de radio y televisión. Se acerca el Día de Reyes y las jugueterías se dicen listas para recibir a los gobernadores. Está disponible para toda la familia para que escojan los pequeñines. El flujo de gente desde que inicia el año ha sido agradable para la temporada. Se profesionalizan enfermeras en el tema de atención a los pacientes. Si nosotros no investigamos, no podemos seguir creciendo en los cuidados. Y ahora ya el paciente ya no espera que le pongas la inyección, que le pongas el suero. Ya espera que lo atiendas con calidad y con seguridad. Justifica el presidente de la República, Enrique Peña, los incrementos a los combustibles. El aumento en los precios internacionales de la gasolina. Y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno.